Después de cumplirse 5 años en que Gilad Shalit fue alejado de su familia para permanecer en cautiverio bajo el control del grupo terrorista Hamas, las negociaciones para su liberación hasta ahora, todas han fracasado. Y parece que para algunos extremistas palestinos la intención no es liberarlo, sino llevar a cabo un nuevo secuestro. Este es el llamado que realizan algunos árabes a través de la famosa red social Facebook. Mientras tanto Shalit continúa en cautiverio desde junio de 2006, para aquel entonces tenía 18 años, y hasta la presente su futuro sigue siendo cierto.